En sueños vi un extraño lugar de gente que adoraba el mar Con grandes ojos miraba mi piel, tocaba mis cabellos de miel Creían que yo era hija del mar Llenaron de frutos un hogar de bambú, de perlas y flores, de sol y de luz Y toda la tribu bailó sin cesar, me hicieron la diosa del mar De suaves pieles cubrieron mi piel, dos lindas muchachitas de color Reían todos al verme feliz, bailaron hasta el amanecer Pensaban que yo venía a dejar La música suena, la noche se va, la gente se apiña al verme pasar Los niños me siguen llevando el compás, me hicieron la diosa del mar Aún queda el eco de aquella canción que trae mil recuerdos a mi corazón Mis sueños se han ido hacia otro lugar, ya no soy la diosa del mar La 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 la... La 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 La